hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente yo soy camilo moreno y este es un capítulo más de consejos de marketing gastronómico si no es de martes de tres minutos ya saben aquel aquella sección que no tuvimos del martes pasado pero que trataré de hacer de forma más continua mientras mis obligaciones me lo permitan en compensación hoy tendremos un consejo completo y hoy vamos a solucionar una pregunta que me hizo uno de nuestros amigos con un restaurante en problemas me dijo camilo que hago si tengo un restaurante terrible porque el habla sino pero bueno la respuesta a esta pregunta después del libro tienes un restaurante terrible bueno si así es aquí está lo que tienes que hacer pero espera 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 que quieres decir con terrible porque terrible suena un poco duro y está bien tal vez mi amigo es un poco dramático pero seguramente tú tienes algunas cosas positivas sucediendo en tu restaurante claro que si el rendimiento general de tu restaurante no es del 100% entonces tienes margen de mejora recuerda que sin un plan de mejora continua estás condenado a seguir haciendo lo mismo una y otra vez obteniendo los mismos o peores resultados si tu restaurante no está en las mejores condiciones aquí hay tres cosas que debes hacer con urgencia el primer paso es tomar posesión de la situación si tu restaurante de verdad apesta deja de usar frasecitas suaves como no está mal podría ser peor eso es lo que es no si no es así como quieres que sea tu restaurante seamos honestos como llegó a ser tan malo tu restaurante como propietario y líder tú eres quien puso a tu restaurante en esa situación las acciones y decisiones que tomaste o dejaste de tomar pusieron a tu restaurante ahí donde está bueno pero no te sientas tan mal sólo agarra el toro por los cuernos asume tu responsabilidad y sigamos adelante porque de todas maneras que es lo primero que haces cuando te encuentras en un agujero deja de excavar paso número 2 entiende tus brechas los hábitos que te llevaron a donde te encuentras ahora no son los mismos que vas a necesitar para ponerte en el siguiente nivel esta diferencia entre tu comportamiento actual y las acciones que debes tomar se denomina brecha de hábitos seguramente tienes algunos hábitos que antes te sirvieron pero que ahora te están frenando por ejemplo digamos que hace tiempo diseñaste una ingeniosa forma de solucionar el seguimiento de inventario que en ese momento te ahorró mucho tiempo pero ahora ese sistema no le llega a los tobillos a los sistemas de gestión de inventario modernos y tú insistes en que se siga usando porque es tu sistema aunque alguna vez fue innovador hoy te está costando tiempo y dinero a medida que tu negocio crezca también debes crecer con él no puedes esperar que las cosas cambien sin cambiarte a ti mismo cada nivel de éxito comercial necesita un nuevo nivel de habilidades y un conjunto de hábitos que lo acompaña mantente dispuesto a cerrar esas brechas que sabes que tienes y mantente también abierto a recibir comentarios paso número 3 busca ayuda cuando estás ciego a tus brechas de hábito es cuando obtener ayuda es fundamental pedir ayuda no está en la lista de la mayoría de los líderes y o proten propietarios de restaurantes porque muchos de ellos sienten que es un signo de debilidad pero seamos claros esto no es así al contrario es muy inteligente pedir ayuda cuando se necesita después de todo no podemos saberlo todo sí y por qué no comenzar con tu equipo si miras dentro de tu equipo descubrirás que seguramente tienes recursos sin explotar que estarán más que dispuestos a echarte una mano si se los pides es decir tampoco creo que hayas contratado un empleado sin experiencia o conocimientos comprobados en la industria no por ejemplo si no eres un genio de la computadora y sabes que crear una hoja de cálculo te tomará días porque hacerlo tú es posible que en tu equipo haya alguien que sea experto en excel y que le gustaría asumir el proyecto de ayudarte a crear y a leer informes de ventas de restaurantes que plansas o por ejemplo si usted es un señor muy maduro y no se siente cómodo con snapchat en los restaurantes sin embargo sabe que sería genial usarlo para llegarle a los millennials porque no le pide a un millenial de en su equipo que le ayude pero qué pasa si el problema es más grande que abrir una cuenta de snapchat en ese caso trabajar con un asesor de restaurantes puede ser la mejor opción un mentor o un entrenador te ayudará a aprovechar tus fortalezas naturales y a ver dónde se encuentran tus áreas más necesitadas de mejora un buen entrenador señalará tus malos hábitos pero un gran entrenador te puede guiar para que descubras la verdad por ti mismo entonces si tu restaurante no está exactamente donde tú quieres que esté detente y sé honesto analiza la situación y si las cosas apestan realmente entonces afróntalo y busca ayuda y luego cámbialo bueno amigos espero que haya sido de ayuda este contenido y si te gustó regálame unos pulgares arriba y no te olvides de darle click a la campanita de youtube para que te enteres de cuando subimos nuevo material también puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito hasta la próxima